Vamos a seguir hablando de música, pero de musicales, de teatro musical, porque anoche fue la gran gala de los premios Hugo y Están con nosotros. Fuerte el aplauso, chicos. ¡Un aplauso! ¡Lo queríamos! ¡Bravo! ¡Bienvenido! ¡Ay, ay, ay! ¡Trece años después, chicos! ¡Y qué noche, además! ¡Trece años! ¡Trece años! Es una bar mitzva. ¡Claro! Totalmente, totalmente. ¿Y cómo fue? Imagino que están cansados, felices. No, yo dormía bastante, vos, no sé. Yo lo contaba bastante. No, pero yo duermo poco. ¿Vos sabés que yo duermo muy pocas horas por día? Sí, ya sé. Menos mal, ¿no? Porque si tienes energía con solamente tan pocas horas... No, no, lo que sería si durmiera todo el día. Si durmiera ocho horas. ¿A qué hora terminó ayer todo? Y como a la una, ¿no? No, antes, antes. Antes. El show terminó 12 y 20. No, yo quiero saber qué hicieron después. No sé, yo me acosté a las dos y pico. Y me fui a comer pizza a Banchero. Claro, ¿qué hora hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y las traves a Banchero. El after party fue ahí en Banchero, enfrente. Ahora, digo, pienso en esos 13 años, digo, porque es un recorrido hermoso lo que tuvieron estos premios. Desde aquella primera vez, que ya fue un éxito de movida, y ahora cómo ver el teatro lleno y ver tan contentos a cada uno de los artistas, ganen el premio, no lo ganen el hecho de juntarse, de estar con sus pares, y a ustedes ahí anfitrionando, imagino, con mucha emoción. Hablábamos de eso, de la camaradería que se veía ayer en la platea, de la alegría, del compartir en una fiesta, que en realidad es eso, difundir, mostrar cómo es la comunidad del teatro musical. Y que tengan en cuenta también que el teatro musical es teatro, es eso. Y una jornada de celebración, una jornada de celebración también de todo el esfuerzo. Es muy lindo la buena onda, que yo miraba todo en redes sociales, la buena onda que se tiran unos a otros. Cuando hay un número arriba del escenario, como, no sé, por ejemplo, cuando fue, había uno de los números que estaban los chicos arriba del escenario, ahora lo vamos a ver, y abajo también, viste, agitando, aplaudiendo, alentando. Ahí estaba laurista Fernández, que hizo una conducción, como siempre, hermosísima. Hermosísima, es verdad. Esto que dicen ustedes de los 13 años, mira, me llegó, y lo puedo decir, un mensaje directo de Instagram de Nico Vázquez, en el que él estuvo ayer y nos felicitaba, diciendo el amor al teatro que hay. Yo lo que creo que además fue una hermosísima celebración ahí en el Teatro Astral, en la que además los chicos de Matilda le dieron un color especial. No solamente arriba del escenario, me refiero a los camarines, afuera, arriba, había como 40 chicos, era otra premiación. Pero además hubo dos cosas, que vinieron todas las figuras, y otra cosa más que es un poco estratégica, pero no se buscó. No es que se buscó, porque hay veces en que todos los premios lo gana un 75% una obra, porque el jurado así lo ve. Esta vez el jurado, y yo le decía a Pablo en la permisión, a mí me alivia, porque cuando gana uno solo, de abajo, te llega una energía, que es como que vos decís, siete personas que por hora me van a llamar a decir, esto no es justo, esto no es justo. Bueno, en cambio, ayer, era como muy liviano, yo decía, che, no siento nada que viene, porque se sentía muy distribuido. Qué bueno. Y esto no fue buscado, obviamente, fue así. Y también lo que decís vos, muy hermosamente celebrado. Laurita, que tenía un premio, que seguramente merecía también, como todos, no lo ganó. Y en el momento en que salimos, yo digo, pero arriba, ella me hacía a mí, porque tenía que seguir conduciendo, y creo que eso es parte de lo que estamos hablando, ¿no? Laurita quería, yo estaba ahí al lado de ella, quería que ganen sus compañeritas, las Matildas. Sí, mi amor. Mira, que ganen las nenas, que ganen las nenas. Pablo, y vamos a ver un poquito de ese musical. Mira, esto pasaba noche. Y si no está bien, tenés que hacerlo bien. Yo voy a crecer, voy a crecer, voy a ser fuerte y voy a cargar las cosas que los grandes tienen y llevar de acá para allá. Yo voy a crecer, voy a crecer, voy a saber pelear por esos monstruos que se esconden en mi cuarto. Y tal vez nos pueda vencer. Y se que vencer, yo voy a poder jugar, esos juegos que mamá jamás va a poder entender. Y al desventar, voy a estar tirado al sol mío, voy a quemarme en el pan. Es muy distinto el mundo a crecer, cuando creces. Ya nunca más va a poderme exigir, ya nunca más será dueña de mi vida. ¡Honraré el día en que luché por poder ser un poquito travieso! Ya nunca más me van a encerrar, ya nunca más me van a patatas. Ya nunca más hacerme dudas y yo puedo mirarlo más. Yo se puedo mirar sin el sol, yo se puedo mirar sin el sol. Yo se puedo mirar sin el sol, yo se puedo mirar sin el sol. Dime una R y E. Y escribí en atrás la B y la O, la L después más que O, S O. Y se dice todo junto, ¡REVOLTOSO! Yo soy el revoltoso que viene a protestar, cantarte mi canción, es mi revolución. Por siempre el revoltoso, eres lo de mi verdad. Ahí me íbamos algo, lo veía Fabio Aste filmando a los chicos de otro musical. Sí, la alegría es que va a volver, digo, para los que están mirando desde su casa y que no pudieran ver Matilda. Es hermosa. Eso que pasó con esos chicos que además, ahora lo estamos viendo así de chiquitos, y dentro de unos años, muchos de esos seguramente van a seguir la carrera. Pero sin duda. Y además, el objetivo inicial de estos premios es ese, estimular la industria. Fue lo primero que hablamos en su momento. Y es un momento en donde la industria, ya Pablo siempre decía, no queremos ser el patito feo el teatro musical de la industria. Ya hoy casi casi no lo es. Y además, con los que van a presentarse el año que viene, el Legally Blonde y tantos otros que se van a estrenar. Y lo que está en este momento, se revela un campo ya donde, bueno, desde Tutsi, Matilda, Headers, Pierre Evans... Lo ves en la gente que compra las entradas que no solamente son de nuestro país, sino mucha gente que... Sí, sin duda. Sí, claro. Viene a ver nuestro teatro musical. Claro. Como si fuese a Broadway o a Londres o a cualquier otra capital. Sin duda. Y yo creo que es por eso también que un banco muy importante, una fundación de un banco, nos está ayudando de una manera tan notoria. Y el mecenazgo del Ministro de Cultura de la Ciudad también está haciendo que sea posible un movimiento que, viste, una cosa lleva a la otra. El apoyo lleva a la difusión y la difusión lleva a que el apoyo también se sienta gratificado por lo que está pasando. Claro, porque además es un trabajo de todo el año. Porque yo voy mucho al teatro y me encuentro todo el tiempo con los jurados de los precios. Claro, claro, claro. Bueno, o sea, vos están habiendo visto las obras, yo me los cruzo. Y es un trabajo de todo el año. Sí, sí, sí. En ese sentido, bueno, hay una persona que coordina a los jurados, que es Ana Padilla, y estamos viendo todo el tiempo que vayan a ver. Porque no nos gustaría tener un jurado que realmente ve espectáculos parcialmente. Y van a ver todo realmente. Y vemos que... Cada vez es más difícil porque cada vez hay más. Sí, sí. En el crecimiento también que hay más escuelas de teatro musical, en las que ya estaban, las que vienen desde hace años, como la tuya y como tantas. Y el talento que sale de ahí. Porque realmente en cada musical que vamos a ver descubrimos nuevos talentos. ¿Vos sabés que...? Pibes que eran promesas ya hoy están promesas. No, no, sin dudas. Y además, la escuela que tenemos con Fer y AM y tantas otras escuelas están haciendo ingresar su gente a diferentes espectáculos. Eso. Pero hay algo más que tiene una parte negativa y una parte positiva. En España, por motivos que somos todos conscientes, hay muchos artistas que se van. Sí. O que viajan a probar... Bueno, es un tema no para esta charla, pero que sucede. En los elencos españoles de Comedia Música Altagro, del Fantasma de la... Ah, ¿sabés lo que voy a decir? Sí. Del Fantasma de la Ópera, de Chicago, de... De Legalmente Rubia también. De Legalmente Rubia. De Legalmente Rubia. Claro, se me viene Omar Calicchio o se me viene... La protagonista es Laura Ambrosini de Legalmente Rubia, Germán... Omar Calicchio, Jerónimo Rauch... Es decir, que se está considerando el 40% de los elencos que están siendo argentinos. Y les aparece un problema nuevo, que es el idioma. Están discutiendo, ¿cómo hacemos? La mitad habla argentina y la mitad habla español. Y para ellos, que son muy defensores de la... Del español. Del español en su... Es un tema. Pero esto es por el talento. Es indefectible. Claro. Si no, no ocuparías esos lugares. ¿Qué recuerdan de esos primeros premios subos? Ahí en la calle Corrientes. Claro, les pasa en noches como ayer. Es decir, mirá cuando esto surgió. ¿Se imaginaron? Todo el tiempo. Yo recuerdo, pero desde el nacimiento de los premios, cuando nos juntamos con Ricky en un bar y empezamos a anotar en una servilleta los rubros. Y esa primera... Porque salió todo muy rápido. Y esa primera entrega en la que teníamos el Maipo y toda la comunidad artística nos estaba apoyando, desde Nacha Guevara... Mariano Pelufo nos produjo. Mariano Pelufo nos produjo en ese momento y dijo enseguida, los ayudo. No lo podemos creer el crecimiento que tuvo y cómo se esperan los premios subos. No solamente en el ámbito del teatro musical, sino entre los espectadores y en el ámbito del teatro en general, ¿no? Y una cosa que voy a decir también, que es poco humilde, pero lo voy a decir porque me estoy orgulloso. Yo estaba en España y estaba un director que se llama Víctor Conde, me dice, yo dirigí el Cabaret de los Hombres Perdidos. Y yo digo, ah, bueno, esa obra ganó en los premios Hugo en Argentina. Sí, por supuesto, lo sé. Digo, ah, con Pablo Gorlero, yo sé que... ¿De los premios Hugo? Como una cosa que estuviera diciendo, soy el creador de la... Sí, sí. En España son muy respetados. Digo, me están jodiendo. Y saben y ponen en las carteleras ganadoras del premio Hugo. Claro. No lo podían creer... Bueno, yo no lo podía creer. Lo primero que es un premio que ya es muy respetado acá en Argentina. Si bien el teatro musical tuvo su abanico, yo recuerdo los primeros musicales en los 90, y por ahí mucha gente, no, eso no es teatro, es otra cosa. Hoy día el actor de comedia musical está preparado absolutamente en todo. Sí. En canto, en baile, en actuación. Son todos excelentes actores que brillan en una comedia musical y después al otro año o al tiempo están brillando en una serie, en una película o en otra obra de teatro. Y también cuántos artistas, no sé, nombrabas el caso del mensaje de Nico Vázquez o pensamos en Rada, uno de los ganadores de la noche. La felicidad de Rada. Que se suman, de alguna manera, no nacieron con el teatro musical, pero que estudian, se preparan para poder estar a la altura arriba del escenario. Bueno, hay actores como Julio Chávez, Jorge Suárez, ahora José María Listorti en Matilda, que nunca hicieron musicales y, de alguna manera, cuando incursionan en el género encuentran que la canción, la música, otorga una herramienta maravillosa para el actor. Listorti me dijo la otra vez, ¿me podés llamar un día? Porque después de Matilda no me bajo más de una comedia musical. Hablábamos de Rada, que realmente estaba muy, muy contenta y vamos a ver, vamos a ver qué pasó, el momento que gana el premio. Mirá. Mejor actuación protagónica masculina. Al Team Soy Rada Arijaran, Matilda. Cuando hice mi giro, mira alrededor, me moví del lugar, permití un error. Federico Coates, La Tiendita del Horror. Federico Coates, Tic Tic Boom. Máximo Maier, Querido Eva. Siento tan, 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 tan sin moción. Hay alguien que me mire. Roberto Peloni, Benito de la Boca. Pinta tu aldea y serás universal. Pinta tu aldea y serás universal. Y el ganador es... Agustín Arijaran. ¡Soy Rada! ¡Matilda! ¡Matilda! ¡Un actorazo argentino! ¡Matilda! 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 ¡Qué bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy muy contento, lo quiero compartir con Fede, con Maxi, y con Roberto, que es un honor estar de verdad en la terna con ustedes. Amo a Tronchatoro, la amo mucho. Era imposible hacerlo si la producción no confiaba en mí, si Marcelo no me coacheaba con Maca como unos campeones, si Seba no me enseñaba a cantar un poco, y si Ana y La Rosa no me enseñaban a bailar. Así que muchísimas gracias. Se lo dedico a esas ratas inmondas que están ahí. A mi hija y a Fernanda que están siempre ahí. Gracias. Bueno, las ratas son todos los actores... Los chicos de la escuela, porque es una maestra muy mala. Claro. Es una maestra muy mala. Y también comparte escenario con su novia y con su hija, porque es Matilda. Así es. Y con Laurita que estaba conduciendo. Qué terna, difícil. Digo, hablabas recién de los jurados. Es muy complicado. ¿Qué cantidad de jurados eligen? Eh... Uy, treinta y pico. Treinta y pico. Casi cuarenta. Bueno, no me acuerdo. Hay que ponerse... ¿No? Están divididos un poco en los que votan para espectáculos para adultos, otros solamente los espectáculos familiares, y otros que ven todo. Y eso es una votación por escribanía. Quiere decir que no es que tienen que ponerse de acuerdo. Ellos tiran el voto y es por la mayoría... Es un voto privado. Un voto privado. Un voto privado. Que se merece. Sí. Me gusta que haya nombrado a esas personas que quizás uno no ve cuando va al teatro como espectador, que son, no sé, el coach vocal, quien te ayuda a poder hacer la coreografía. Está bueno también eso. Sí, sobre todo... Hay mucha más gente la que uno ve arriba del escenario. Es lo que siempre dice Pablo. Este es un trabajo en equipo. Pero sobre todo alguien que no viene del palo, y que ahora ya es del palo, por supuesto, Rada, en la primera vez el miedo es muy grande. Vos no sabés, yo conozco muchos actores desde Franchella hasta Julio que han entrado pinti cuando ingresan por primera vez al musical. Tenés mucho miedo porque la orquesta te lleva puesto. Es decir, cuando vos no estás más o menos preparado, el más mínimo track, no es que vos decís, ¡Ay, me olvidé la letra! Y empezás... No hay manera... No hay lugar para eso. Está todo con el tiempo. Es todo con tiempo. Incluso la parte hablada, te digo que tiene un cierto timing. Por supuesto, claro. Entonces, hay un avasallamiento que si vos no estás muy entregado y consciente que lo estás haciendo, y por supuesto que uno tiene miedo al principio de no pegarla con la voz, de no pegarla con el cuerpo, es lógico. Esto fue transmitido a través del canal de YouTube de la televisión pública y después por la televisión pública, digamos, se veía una transmisión realmente hermosa. Sí, la verdad que trabajamos muy bien siempre con ellos. Es un equipo de gente que sabe, generosos, buena onda, y después uno lo ve y certifica que... Si me permite, yo quiero decir algo que no... Dígalo, Ricky, dígalo. No lo hablamos, pero creo que en este espacio se puede decir. No en todos lados hay grieta. Exacto. Lo puedo decir, ¿no? Por supuesto. No en todos lados hay grieta, porque esto fue un proyecto del mecenazgo, que es un proyecto de la Ciudad de Buenos Aires, y todos me decían, lo vas a decir, y Pablo, lo vas a... Nos hablábamos. La televisión pública no tuvo ningún reparo. Y el mecenazgo... Por el contrario, ¿no? Y la Fundación Santander, todos han... Por el contrario. Es decir, no en todas partes. Cuando se eleva, se eleva de verdad y se consiguen sinergias a veces mejores. Dejame decir algo también a favor de ustedes. Hay algo del proyecto. Que ya cuando el proyecto es una marca... Bueno, sí, claro. No es ni de un gobierno, ni un distrito, ni... O sea, más allá de cuando nació, hoy tiene... Hoy los premios Hugo ya son... Es una gran verdad, pero yo también agradezco... Sí, obviamente. ...por su profundamente una mirada, como la que estás diciendo, de valorar por encima de todo qué es lo que se quiere contar. Y a todas las partes que lo han hecho, no tengo más que palabras de agradecimiento. Los premios Hugo, además, no tienen edad, porque en un momento de la noche irrumpió un conjunto de ancianos, podríamos decir. Es verdad. En muy buen estado de todos. Bastante bien están, ¿eh? Bueno, vamos a ver. ¡Prega! ¡De la mención y la plaza! ¡Que honra y homenajea! ¡La labor de este maravilloso elenco! ¡Bravo! 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 Prácticamente nacieron con los premios Hugo. ¡11 años! ¡11 temporadas! ¡11 temporadas! ¡Es esa obra que no me voy a cansar de recomendar jamás! ¡Es muy divertida! ¡Es divertida! ¡Es una calidad de primera! ¡Muy divertida! ¡Muy divertida! Muy divertida. Muy buenos actores, actrices. ¡Hermosa! 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 ¡Y va los lunes! ¡Y va los lunes! ¡Y va los lunes! Y, digamos, fue uno de los momentos... Nosotros estamos mostrándoles, por supuesto, algunos de los momentos que sucedieron, pero realmente toda la transmisión fue así, era uno tras otro. Sí, ya desde el comienzo, porque participó, por ejemplo, parte del elenco original de Chicago, del 2001, que esas cosas generan una emoción muy grande y una empatía entre los artistas, en distintas generaciones de artistas, que es hermoso vivirlo ahí. ¿Cuáles fueron para ustedes, para cada uno algún momento de la noche que les... que disfrutaron especialmente, o que les emocionó? ¿Vos? Yo toda la noche, la verdad. En mi caso, sí. Tengo una persona a la que... ¿Sabes a quién voy a mencionar, quizá? Doris Petroni, una coreógrafa que admiro mucho, que trabajó conmigo, con Hugo Midón. Hicimos una obra juntos, Locos Recuerdos. Locos Recuerdos, claro. En donde algunas coreografías eran de ella, otras eran mías. Y ese premio dado para la trayectoria de Doris. Y me pareció, no solamente justo, sino que me emocionaba poder darlo. Claro. Y ella estaba muy agradecida, muy emocionada. Y eso creo que fue mi momento, como que yo sentía como algo personal. Sí, para mí los pequeños homenajes que le hicimos a Sandra Guida también. Totalmente. Desde la obertura y después en el In Memoriam. Y cosas que fueron apareciendo en el armado de esos homenajes durante los ensayos, donde sentíamos como que Sandra estaba presente todo el tiempo. Claro, porque nosotros vemos simplemente la culminación de algo. Pero digo, el trabajo que hay... ¿Cuántos meses para preparar? Un mes estuvimos trabajando, sí. Un mes, claro. Y ahí Sandra apareció, Sandra Guida, ¿no? Y todo el tiempo, porque había una emoción que afloraba permanentemente. Porque de repente una luz titilaba y decíamos... Porque además de ser... Sandra fue un símbolo del musical acá en Argentina. Una actriz incomparable, un artista incomparable. Y fue una presión muy grande para las dos chicas que tuvieron que hacer de Sandra. Claro. Y sí, me imagino. Y realmente hicieron... Con ese auditorio. Porque no eran espectadores comunes. No era toda gente especialista. No, no. Romina Fos me decía... En un momento tenía ganas de llorar y decía... Es que estoy haciendo de Sandra Guida. Bueno, ya te va a bajar Sandra. A mí lo que más me emocionó fue la noche en sí misma. En algo de lo que ustedes dijeron, que en dos palabras sería que ya tiene vida propia. Pero pensándolo desde nosotros, sin ponerme demasiado emocional, ni romántico, ni filosófico... Que ya tenga vida propia es muy emocionante. Porque es cuando uno tiene que dejar de hacer fuerza. Y cuando uno tiene que dejar de hacer fuerza también es porque uno puede pensar... Sí, lo digo con toda la emoción hermosa. Que si mañana no estamos nosotros, los premios ya sabemos que siguen. Claro. Somos muchos los que los vamos a defender y sostener. Pero no tengo duda de que los van a defender y que va a haber conductores y que va a haber gente. Entonces, a mí eso ayer me bajó. Me cayó la moneda. No sé si te lo dije en la mitad. Dije, esto ya funciona solo. Sí. Tenemos un asistente que se llama Maxi López, Gonzalo Castañino. Que ya saben cómo hacer todo. Tenemos una productora que es Elie Silverstein. Tenemos la Asociación Civil. No descansa con ellos. Bueno, él hizo mucho más que yo. Yo no hice casi nada. Vos hiciste dos números. Bueno, pero a veces pasa eso. Hay un año que él trabaja todo y otro año que yo estoy haciendo más y nos repartimos. Pero bueno, él nombró a Maxi López que manejó la producción general del espectáculo y es un tipo en el cual nosotros podemos dejar la casa abierta. Gonzalo. Y eso es muy fuerte porque además, de verdad, cuando vos te bajas la moneda que no tenés que hacer fuerza, como en la vida, algo se te calma porque son muchos detalles. Cada niño es un permiso porque son menores de edad. Claro. Cada niño es un permiso. Bueno, ustedes acá lo saben. Pero valió la pena. Es un permiso bien ganado. No, y ver a esos chicos ahí con esa alegría, por favor. Bueno, ¿sabes lo que decía Ricky? Estar abajo en camarines y ese ambiente de risas y charlas y juegos de chicos en medio de todo eso. Y además fue muy divertido cuando ganó Topa. Sí. Que estaba lleno de chicos en la platea. Claro. Entonces todos los chicos estaban llorando. Todos que se criaron con Topa. Claro. Estaban llorando los chicos de Topa. No los chicos, los chicos de Matilda. Llorando y gritando. ¡Ah! Como impresionados de que estaban con Topa. Y eso también es muy lindo, muy lindo. La que es muy emocionante es la obra que ganó como Mejor Musical. Exacto. Bueno, esa obra es muy emocionante. Tenemos el momento. Lo vemos. Y el ganador a Mejor Musical 2023 es... ¡Querido Evan! ¡Querido Evan! En el momento en Buenos Aires. Y vimos algo que tenía el mismo director. Y desde el momento que la vimos, nos morimos. La vimos al día siguiente. Y la empezamos a buscar. La empezamos a perseguir. Tuvo que seguir todo un proceso bastante grande. Que llevó unos cuantos años. Y el año pasado nos ofrecen esta posibilidad de poder contar esta historia. Y hay algo que no entendíamos mucho, ¿no? Decíamos, pero ¿por qué están ofreciéndole esta historia tan rápido? Si solamente se hizo en Broadway y solamente se hizo en Londres, ¿no? Y al primer país que se le estaban ofreciendo era Argentina. Y en realidad hablando en su momento con los mayorenses y alpinos. Bueno, esto tiene que ver con el talento enorme que hay en Argentina. Esta obra se puede hacer por todos ellos. Por toda esta gente increíble. Por estos directores alucinantes que tenemos. Por estos actores divinos. Que están ahí en la platea un montón. Y hay un montón acá. Y nada. Muy, muy felices. Dedicado a una cantidad de Evans. Que nos vienen a ver. Y que nos vuelven a ver. Y que nos vuelven a ver. Y bueno. Ojalá que esto siga. Y que podamos seguir disfrutando. Gracias a todos. Por favor, todos los ganadores y las ganadoras. Ahí estábamos viendo el momento de querido Evans. Y pensaba en su director, en Sebastián Irío. Que es la pareja de Josefina Scaglione. Que ha brillado incluso en Nueva York. Veía tanto talento de los chicos jóvenes mezclados con los más grandes. Ahí estaba Julia Cenco. Ahí estaba Julia, que está en el elenco. Fabio Aste, que es un actor de tantos años de trayectoria. Laura Conforte. Laura Conforte. Digamos, mucho, mucho talento. Más todos los jóvenes que se vienen. Y además, digamos, los musicales como han ido cambiando también. Digo, no. Empezamos por los clásicos y ahora ya hay musicales que tienen temas realmente muy actuales. Como en el caso de querido Evans. Sí, el musical empezó a transformarse. A transformarse, claro. Dejó de ser, hace bastante tiempo, de ser un espectáculo de entretenimiento nomás. A ser un espectáculo, un tipo de espectáculo que transmite, que cuenta historias. Me parece que en ese sentido, bueno, Broadway, de alguna manera... Bajo línea. Bajo línea, claro. Se dieron cuenta que las historias son las que cuentan. Después podés meterle toda la parafernalia y el color que quieras. Pero una buena historia es la que trasciende. Totalmente. Pensaba en casi normales, que digamos, que es justo el mismo autor de querido Evans. Y fue cuando yo la vi, digo, wow, un musical puede contar y puede transmitir esto. Como si la música no pudiera llevarnos y era realmente llorando en la platea. Exacto. Viendo realmente un tema muy delicado y de esa manera también tratado, como lo mismo pasa con querido Evans y con tantas. Déjame preguntarles, Daniel, porque para mí ellos deben tener información que nosotros todavía no tenemos. Viste, todo lo que circula en el mundillo musical. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué nos pueden contar? Es decir, en los próximos meses o años... Yo voy a contar algo de lo que yo voy a hacer. Voy a hacer con Flor... Bueno, ustedes deben saber, con Flor Peña vamos a estrenar el día 18 de diciembre en el Teatro Luxor, Mamma Mía. Y el 2 de enero en Mar del Plata con Fedeval Kinky. Laurita va a ser Legally Blonde, que no sé cómo se va a llamar acá. Wow. Legalmente rubia. Legalmente rubia. Escuela de Rock. Dirigido por el mismo equipo que hizo Matilda. Se viene también, ayúdame, School of Rock. School of Rock. Sí. No sé si se va a llamar Escuela de Rock o School of Rock. En el Gran Rex también. En el mismo equipo... ¿Y Granado estará ahí? No, creo. No voy a decir el chisme. No lo digas. Es que alguna persona que estuvo ahí en esta pantalla... Yo hay uno que le veo un perfil. Sí, yo también. Pero bueno, no vamos a decir nada. Uno de los que hemos visto... ¿Por qué lo iba a hacer pre-pandemia? Pero después, claro. Lo iba a hacer... Pero Migue es el que no quiere. Yo no hablé con Migue de esto. Sí, sí. Claro, claro. Lo que dicen es que Migue no estaba muy contento. Y hay una persona que hemos visto por ahí que dicen... ¿Qué podría ser? No, no, no. Uno muy famoso. Tripa. Tripa es famoso. Tripa es el más famoso de todos. Yo pensé que era Tripa. No, yo pienso en otro. No, no, Tripa... Ay, ahora no lo saco. Ah, no. Bueno. Tripa va a estar... Tripa es el más famoso de todos. Va a estar conmigo en... Mamma mia. No, en Kinky. Ay, qué bueno. Sí. Tripa es un genio. Lo adoro. No, uno que también estuvo ahí... Ay, ¿quién? 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 No, pero estoy seguro. No lo quiero decir. Lo vieron acá. Es uno de los que escogieron. Yo no lo pienso. Ay, bueno. Ella lo tiene. Ella lo tiene. Ella lo tiene. No lo pienso. No sé. Ahí lo pegamos. No estoy seguro, eh. No, claro. Ustedes pidieron chisme. Chisme, chisme. Pepe y Ángel vuelven con el jordado de París también. Sí, eso nos contó Ángel. Que se mete un aniversario. Que se mete un aniversario. Bueno, después también, ¿no? Un año... Yo sí, Feli creo que quiere volver también, no sé con quién, con Hello Dolly. Ah, qué bueno. Viste que parece... Va a ser un chiste. No, no iba a ser un chiste. No, creo que va a ser con Hello Dolly, pero no sé quién lo va a ser todavía. Bueno, hablando de eso, digamos, de Ángel y de Pepe, digamos, no podemos dejar de lado lo que fue nuevamente tener ese musical como Drácula en el Luna Park nuevamente y que vuelva y que la gente vuelva. Drácula es un fenómeno. No, no, son fenómenos. Sí. Y seguramente con el jorobado va a pasar lo mismo. No, además, te libera de un tema. Vos sabés claramente, al verlo, que nunca vas a tener un éxito así. Entonces, con ver eso, es absolutamente inmediato. Liberador. Porque es muy liberador saber que... porque es tan fuerte, tan bello, tan impresionante, tan... ¿cómo decirlo? Que en un casamiento alguien entre y se case con la canción de Mina... Sí, claro. O de Drácula, a mí no me va a pasar. Entonces... ¿Para dónde vas a casa? No, no por eso. Por otras cosas. No, no, era por otras cosas. Me puedo llegar a casar, pero no va a entrar de blanco la novia. Además, tengo 68 años. Yo no sé si ustedes piensan que es factible. Sí, es rica. Sí, es rica. Si hay fiesta, lo vamos a promover. Sí, hay que ir a tirarte a ras. ¿Hasta qué edad se puede uno casar? No, por favor, hemos visto hasta cualquier edad. No, ¿por qué me decías? El Pachino, que tuvo un hijo a los 80. Sí, y Chaplin también. Nosotros somos muy modernos. ¿Ah, son modernos acá? Bueno, no. Norman Brisky, ¿no? Sí, a los 84 creo que tenía. Bueno, a lo mejor ahora... Ahora me está cambiando de idea. No, quiero decir que lo que ha pasado con Pepe y con Ángel es... Una vez, en el mundo, no sé, vos sabés mejor que yo, no sé si hay... Bueno, el fantasma de la ópera, quizás. Sí, pero el fenómeno que causa Drácula de que... No sé, la mitad... Por lo menos a mí me pasó el día que lo fui a ver a Luna Park. La mitad de Luna Park se sabía no una canción, toda la obra. No, no, no es común eso. Era muy raro. Era hermoso, hermoso de vivir algo así. Porque abuela, hija van y lloran y yo, vicio de director, estoy más preocupado viendo a la gente como les pasa las cosas que viendo el espectáculo. Claro, que es muy llamativo. Porque es muy llamativo, es muy hermoso. Y lo que pasa con la gente es, bueno, cuando pasa, pasa. Cuando pasa, pasa. Y no pasa a menudo. Totalmente. Y pasa con los premios Hugo. Así que larga vida a los premios Hugo. Gracias. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias. Los pedimos con un fuertísimo aplauso. Claro que sí. Nos llevamos una pausa breve. Ya volvemos.